¡Hey! ¡Saludos! Aquí estoy con un buen trancazo, pero eso no va a impedir haceros un vídeo, una lista que tenía muchas ganas de realizarla y que sé que muchos la estabais esperando, porque aquí os voy a hablar sobre las mejores imitaciones, versiones o tributos que he analizado sobre el mejor cantante del mundo, Dimash. Una lista en la cual los cantantes que salen han arriesgado. Quiero recalcar que he querido que arriesguen, porque si no, cualquier buen cantante puede hacer una versión de Dimash adaptándola simplemente a su estilo y simplificándola mucho. Entonces he querido tener en cuenta gente que tenga un buen nivel para defender una canción de Dimash. O sea, si Dimash hace una canción súper compleja, no me vale una canción que hayan cantado con un rango de una octava con 4 o 5 notas sueltas y no hayan ido de ahí, por muy bien que canten. He querido en esta lista poner a cantantes que han arriesgado y se han querido complicar la vida. Así que nada, vamos a ir ya con esta lista sobre los cantantes que hacen versiones de las canciones del mejor cantante del mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Habrá algún cantante que le haga sombra a Dimash? ¿Habrá algún cantante que lo iguale o incluso lo supere? Hemos visto muchos imitadores de cantantes que superan al original a lo largo de la historia de la música. Aquí pasará lo mismo, vamos a encontrar a alguien así, o simplemente le harán sombra o alguien le llegará cerca. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues quedaros para verlo. Número 8. Caleb Coles. Me gustan también los graves como lo hace y el falsete. Él ahí hace un falsete. Es mucho el estilo, pues, de Scorpions y grupos así de Hard Road, de Heavy. A ver ahora, no te dejes a ver. Bien, voy a ir pasándolo para adelante, voy a ir saltándome trozos, porque claro, no voy a poner la canción entera, porque si no, esta lista duraría mucho, mucho, mucho tiempo. Así que voy a tirar un poquito para adelante. Vamos, 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 lo hardcore. No, 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 no. Bien, creo que es un buen cover, una buena versión. Una voz muy, 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 muy jarrón, muy heavy. Con esos falsetes, con esa potencia. Los graves también han estado bien. Ha arriesgado algo, ¿vale? No ha hecho una canción así plana. Esta canción de S.O.S. de Dimash es muy, muy, muy complicada y me ha costado encontrar versiones arriesgando, pero bueno, yo creo que esta tiene un buen merecido puesto en esta lista. Vamos ahora con el número 7, Mario Edward. Se viene aquí un joven muy prometedor, ¿eh? Vamos a escucharlo con sinful pasión. Pero aquí hace la voz más aguda. Voy a pasarlo más hacia otra parte de la canción donde debe arriesgar más. A ver, a ver, nota de examen. Muy bien. Bien. A ver ahora. Aquí me recuerda un poco a él. ¿Eh? ¿Dimash? Bien. Perdón, pero es que estoy que vamos. Bien. Bastante decente. Bastante, 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 bastante guay. La ha defendido bien. Es, es, es muy joven. Y la verdad es que me, eh, me ha gustado. Como siempre, las, las simplifican. Pero porque es que Dimash es un bestia. Dimash es un bestia. Ya veremos más arriba. A ver cómo, cómo va, cómo va la cosa. Pero ya sabéis que Dimash es un bestia. Y aquí veremos si alguien es capaz de imitarle, de llegar a su nivel. O no lo es. Se queda en unos sitios. En otros puede, en otros no puede. O lo colapsa del todo. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Vamos ahora con el puesto número 6. Rimar. Cuidado que esta chica cantó con Dimash en directo. Casi nada. Eso ya es prestigio de por vida. Vamos. Eso está... Ya es una señal impresionante. Vamos a ver cómo lo hace. ¿Cómo controla las notas? Ahí con tan poca potencia, con tan poco... O sea, como susurrando y controlando la nota. Es mucho más complicado. De lo que parece. Eso ya es muy difícil de hacer. Voy a pasar para adelante, ¿vale? Vamos a ir avanzando. Madre mía. Impresionante. A ver, tiene un control absoluto del diafragma. Cuando tiene que cantar suave, canta suave sin perderse ninguna nota. Y cuando tiene que hacer lo potente, lo hace. Pero de una manera muy sencilla y sin esfuerzo. Además que su voz relaja muchísimo. Es una muy buena versión. Es súper complicado pegar esos golpes de diafragma. Cuando tiras la nota, de repente, sin parar... Es súper complicado pegar esos golpes de diafragma. Cuando tiras la nota... De repente, sin parar... Sin coger fuerzas, sin coger fuerzas. Vuelves a tirar la nota esos que estás estirando el diafragma. Y luego... Continúas estirando, pero metes otro golpe de potencia con la voz. Y luego, otra vez. Es muy complicado hacer eso. Es muy duro y muy difícil de realizar. Pero esta mujer es impresionante. Bien. Esto empieza a caldearse, ¿verdad? Vamos a ir con el puesto número 5. Que esto se va poniendo cada vez más interesante. Hay más que se va a poner. Eset Alzan. Eset Alzan es otro niño, cantante de Kazajistán. Y tengo que decir que él está en directo. Es muy difícil encontrar canciones en las que el cantante arriesgue en directo a hacer un cover de Dimash. Arriesgando, ¿eh? O sea, no simplemente llevándola a tu terreno y haciéndola más simple y más sencilla. Hasta hacerla una lineal que podría ser... Que lo pudiera cantar mucha gente, ¿no? Tengo que decir que hay que ponerle mérito a este chavalín por subir a Youtube esto en pleno directo. Y además, no en las mejores condiciones. Precioso, ¿eh? Cuando ha ido ahí a hacer esas notas agudas más altas, lo ha hecho muy bonito. Lo ha hecho impresionante. Recordemos que está en directo y no en las mejores condiciones. Las notas graves, pues claro, no las ha hecho. Bueno, es un niño y llegar a esas notas graves le puede costar más, ¿vale? Pero esas notas más agudas, sublime. Quiero aquí, o sea, recalcar que de verdad están en unas condiciones mucho menos ventajosas que los vistos antes en la lista que estaban en su habitación, con su micro, con su estudio, con su home studio. A ver, a ver. Eh, bastante bien, ¿eh? Y eso que recordemos que lo recalgo que él está en directo, está en una especie, no sé, como de pabellón o algo así. No está en un escenario que esté hecho para hacer música, o sea, se nota como se escucha la reverberación, el sonido del micro tampoco es limpio y encima le ha sonado una alarma en un momento cumple de la canción. Aún así lo ha sacado bastante bien y recordemos que es un niño. Y en directo, ¿eh? Lo recalco mucho. Que no se encuentra, que no se encuentran directos así de versiones de Dimas por internet tan fácilmente, ¿eh? ¡Wow! Y mirad como se parece, ¿eh? Y como imita sus movimientos. Oh, eso es. J.', 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 j.'?! Uff, como imita Como ha hecho esos movimientos así De Dimash cuando canta así Es impresionante Ha tenido por ahí algo Moriré Ha tenido algún fallito por ahí Pero ya sabéis que Dimash es muy complicado de cantar Demasiado y bien lo hace este niño Para la edad que tiene Además que también Le imitan su interpretación Me parece impresionante Estamos ante un joven prodigio Sin lugar a dudas Y que no tiene las condiciones que se merece Para hacer un directo Así que por favor quiero ver a este joven prodigio En mejores escenarios Cantando Vamos a ir ahora con el número 4 Sai Sai Uff, que cuerpo de voz No me recuerda No me recuerda No me recuerda No me recuerda Preciosas armonías Preciosas armonías Preciosas armonías No me recuerda No me recuerda No me recuerda No me recuerdas How can I scream your number line and it reminds all of life's hoping that you will hear but hear the cry. You will hear but hear the cry. Me encanta porque desde donde está con la cámara se ve perfectamente como hace la colocatura de la lengua en forma de cuchara. Y como tiene la campanilla bien puesta a la hora de cantar, se le veía perfectamente que lo tenía todo bien colocado. Es impresionante la técnica que tiene cantando. Y vamos a ir ahora con el número 3. Nos ponemos en el podio. Nos ponemos en el podio. Cuidado aquí que vemos que la cosa va subiendo. Número 3 es para Juanma Sánchez. Me he impresionado mucho porque se ha grabado con el auricular del móvil. Con el altavoz de ahí, del auricular. Y bueno, con el mismo móvil, pero que se le ve hasta un poco pixelado. Me gustaría escucharlo en otro ambiente mejor. En eso está en desventaja con los demás artistas que han salido en la lista. Pero bien, quiero que escuchéis al número 3, Juanma Sánchez. ¡Suscríbete al canal! Creo que de momento va bastante bien. He visto ahí hasta que se ha dado cuenta él, claro, que cuando le va a meter potencia, se para el micro para que no se ature. Si ya pasa eso con un micro bueno en un concierto, en un escenario, pues imaginaos con un micro de auriculares, ¿no? Pero recalco, está en directo, está en directo y lo está defendiendo muy bien. A mí me sorprendió. Cuando lo vi, dije, bueno, vale, voy a dar una oportunidad, ¿no? Porque lo vi con auriculares, con la visión, la imagen, que no se ve muy clara. Pero bueno, yo quería hacer una buena investigación y digo, venga, va, vamos a darle. Y me quedé muy impresionado. ¿Cómo acabáis con el vibrato? Voy a dejarlo, ¿de acuerdo? Vamos. ¿Cómo acabáis con el vibrato? Bueno, hemos visto que lo último es muy complicado de hacer. Dimash es un bestia por hacerlo. Él lo ha simplificado, pero hemos visto puntos en la canción, en los cuales, cuidado, ¿eh? Cuidado con Juanma Sánchez, con su auricular, con su cámara de móvil que se le ha pixelado, se le ha comprimido el vídeo al subirlo. Cuidado porque menudo, menuda pieza más impresionante. La cosa está aquí, ya estamos ya al límite y todavía quedan dos. Vamos a ver cómo sigue la cosa. El número dos es para... ¡Que me muero! Marcelo Radomsky. Y tenemos cover en español. Así que, ¡vamos a ello! Si yo llegase a volar, seré todo espléndido, historias del sol. Lo he escuchado más veces, pero... Los graves, los agudos, todo. ¡Qué bestia, eh! Increíble. Voy a pasar para adelante, ¿vale? Ya sabéis, a lo hardcore, al escalofón, ¿de acuerdo? ¡Qué bestia! Bueno, aquí hace un pequeño cambio. Vamos, vamos al escalofón de la canción. Y si yo llegase a volar, seré todo espléndido, pistones del sol. Bueno, bueno, bueno. El final apoteósico lo he hecho bastante bien. Ha arriesgado bastante. Lo digo siempre. Dimas es tremendo. Es muy difícil de imitar, de igualar, pero ha arriesgado mucho. Ha tenido que cambiar muchos dibujos y muchas otras cosas que hace Dimas no las ha hecho. Pero yo creo que es bastante competente y tiene un buen merecido puesto número 2 en esta lista. Estamos ante un cantante realmente impresionante. Impresionante, que lo que hace es muy complicado para la gran inmensa mayoría de cantantes. Pero aún así, todavía en el puesto número 2 no ha llegado a alcanzar a Dimas. Todavía vemos que simplemente está a otro nivel. Creo que los que conocéis bien cómo canta Dimas como yo estaréis de acuerdo, pese a lo extraordinario que es este cantante. Vamos a ir ahora con el número 1. Bien, si os está gustando esta lista, os he dejado el enlace en la descripción de este vídeo para que los podáis escuchar. La canción entera y otras canciones que tienen en sus respectivos canales, ¿de acuerdo? Y ahora sí, vamos con el número 1. Aquí se despejan las dudas. ¿Será capaz de igualar a Dimas, de hacerle sombra, de superarlo? ¿Qué va a pasar? Número 1. Piet Aaron. Vamos con este extraordinario cantante que me pone los pelos de punta. ¡Vamos! 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 ¿Por qué voy? Así que es que lo pongo en el primero porque me parece una barbaridad lo que hace y como esos pequeños cambios no restan a la versión. ¿Por qué voy? 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 Ahí lo veis en el final. Ha tenido que cambiar ciertos dibujos en la voz, ciertas melodías. Pero lo que ha cambiado Le ha añadido otras cosas Las cuales Piet Arion Las hace muy bien y lo sabe Y le quedan bien dentro de la canción Al final hemos podido ver Que no ha podido ver Una imitación en sí O una versión Al nivel de Dimash